Buen día, ¿cómo estás? Hubo un incremento. La planta nos pasó un precio, bueno, de ahí después se verá cómo se acomodan los precios. Hoy nosotros estamos en la calle a 850, 1500 la de 15, y en teoría hoy me pasarían el precio de la garrafa de 45. ¿La 45 cuánto estaba? Estaba a 7000. ¿7000? Sí, hoy yo creo que estaría rondando los 8, 8 y algo. A un pequeño incremento grande, ¿no es cierto? Sí, sí. Eduardo, que seguramente tenés contacto con Inesquina, Goya, ¿esto es en general lo que se viene dando? Y es en general, es medio dependiendo de las empresas, las banderas, ¿viste? Recordemos que ustedes traen la... ¿de dónde? Nosotros tenemos la bandera de Surgas. ¿De Surgas? Sí. ¿De dónde? De Puerto General San Martín. San Martín. Sí. Y los precios son, me decía, medio en general, ¿no es cierto? Los precios son en general, ¿viste? Sí. Por ahí varía más los costos de lo que es traslado, ¿viste? Como estamos con el problema de combustible que un día conseguimos, un día... Es otro problemática también, ¿no? Otro problema que un día pagamos 140, un día pagamos 110, y ahí se nos complica la vida a nosotros los distribuidores, porque, viste, tenés un costo muy alto en combustible. ¿Qué tenés desde la planta de gas? ¿O se habla otro pequeño incremento en estos días? ¿O por ahora se mantienen esos precios? Sí, ese fue el... porque estábamos en 750, tuvimos, o sea, aumentó 100 pesos. Aumentó 100 pesos. En realidad subió más de 100 pesos, pero debido a las competencias y a todo lo que hay, en la calle tuvimos que salir a ese precio para no salir fuera de... Pero la realidad es que estamos muy ajustados con el tema de combustible, lo que es el combustible es lo que nos está matando hoy en día. Es a todos, a referir no solo al gas, sino al tema de distribución y transporte, ¿no? Exactamente, a que acudimos al límite, me mandaste un transporte, me pasó que mandé un transporte a San Juan, se me rompió el embrague, gasté 200 mil pesos y salí por debajo de los costos, que son muy altos. Y te vas allá y no conseguís combustible, tenés que pagar un combustible a 140, 145, como he llegado a pagar también. ¿Cómo te arreglás, por ejemplo, también, cuando usted tiene una distribuidora, es el problema del combustible, del gasoil, ¿no? Exactamente, exactamente. Ese es el gran problema de ti. Y que estamos pagando, viste, un día yo te pongo un precio, una garrafa, y vos no sabés si ganás o perdés, porque no sabés si es de 30 pesos de diferencia que estás teniendo, que vos no sabés si te la van a cobrar, porque si no conseguís gasoil, vas a tener que pagar esos 30 pesos de diferencia para tener el combustible. Y bueno, si llegás a conseguir bien, porque ahí quedamos dentro del margen, viste. Y bueno, es tan complicada la situación, ¿no? En ese sentido. Bueno, lo que es, también, sabemos que es distribuidora de bebidas y demás. Ajá, sí. Con respecto a la bebida, estamos, más o menos, los precios están quietos, están todos. Hubo unas variaciones el mes pasado, pero, viste, no es, lo que sea comestible, no hubo. Mucho, mucho movimiento. Ahora, lo que sea vino, viste, lo que no es tan, lo que no es tan necesario, digamos. ¿Cuánto está saliendo un cajón de cerveza, por ejemplo? Un cajón de cerveza estábamos en 2.500, ahí estábamos en 2.300 y una Schneider, por decirte, estábamos en 2.000. Sí. No, no es mucho el incremento, digamos. Y una cerveza iguana en 1.780, como así. Sí. Cuando estábamos en 2.000, 2.500, viste, eso como que se vino para traer el precio. Y ahora, hoy, como está en la época del vino, bueno, como que el vino se empezó a incrementar los precios. Y también es debido al transporte. Al transporte. Sí. Porque eso se trae de Mendoza y es complicado. Es complicado, ¿no? La cerveza, por lo menos, la tenemos acá, va a ser que el Santa Fe. Mendoza. Mendoza. Mendoza.